Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando Jesús llegó a Nazaret dijo a la multitud en la sinagoga Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías Cuando durante tres años y tres meses no hubo lluvia del cielo Y el hambre azotó a todo el país Sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos fue sanado sino Nahamán, el sirio Al oír estas palabras todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron Y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad Hasta un lugar escarpado de la colina Sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo Pero Jesús pasando en medio de ellos continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos estamos en esta tercera semana En este lunes del tiempo de cuaresma Y aquí el Señor como siempre nos va interpelando A Peñandere Noina ¿verdad? Nos pone el ejemplo de esta viuda Dice de Zarepta Quien es la única que recibe esta gracia de parte de Dios Y aquí sobre todo después dice cuando el cielo estaba cerrado Bueno todas estas cosas queridos amigos nos hacen entender En realidad la cerrazón nuestra, el corazón nuestro Nos falta esfuerzo y solidaridad Para mover, para entusiasmar Para ponernos codo a codo con nuestros hermanos que necesita Cada uno de nosotros necesita la mano, el amor El cariño de ese hermano que está a su lado Y hoy justamente nos pone el ejemplo Como les dije de esta viuda de Zarepta Porque cuando no vino la lluvia Y el hambre azotó todo el país A ninguna de estas ciudades o personas fue enviado El Liceo dice ¿verdad? Sino que el Señor verdaderamente Ninguno de ellas fue enviado Elías Sino a una viuda de Zarepta En el país de Sidón Y después te pone este otro ejemplo El de Naamá Que es curado por el Liceo Pero con la sencillez queridos amigos No alejarse de la gracia de Dios Y por eso justamente este es el lugar donde Jesús ha realizado tantas cosas Él era de Nazaret y esta es la sinagoga de Nazaret Y él asegura que ningún profeta había recibido en su tierra estos dones tan importantes Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel Tres años y seis meses no hubo entonces lluvia Bueno La cerrazón queridos amigos de nuestro corazón Por eso aquí Es importante el recordar que es Dios el que va obrando pero que necesita de nosotros sus servidores ¿Se acuerdan aquí de Naamán el sirio? Al oír esas palabras todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron Y al mismo tiempo por Autonomía Es decir como consecuencia De este accionario nuestro Este camino de vida espiritual Después a un triunfo En el aspecto de nuestras relaciones con las personas Y así entonces el Señor que realiza Y con quien realiza esto es lo importante Justamente con aquellas personas que reconocen su presencia Que reconocen este camino pedagógico Para hacer un verdadero cambio En cuanto que nosotros muchas veces ya estamos con esto Y parece que nos cuesta dar ese paso de un compromiso como cristianos auténticos Para Dar Ofrecer Y que siempre Vaya creciendo Todo ese trabajo pastoral Todo ese trabajo Que hacemos a favor de la familia Queridos amigos Me despido de ustedes por el día de hoy Les dejo la bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que así sea Que así sea Amén Amén Amén